¡Muy buenas a todos! ¡Soy Foglogon y bienvenidos a Pokémon Ultra Sol! ¡Ultra Loque! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡En fin, hermanos! Vale, episodio anterior, exagerado, creo que me salió perfecto ese día soleado. Lo jugué al final a mi favor gracias al ataque Z de nuestro Lick and Rock. Y así es como ha quedado mi equipo Pokémon. Nos quedan 12 o 13 vidas, lo cual creo que vamos más o menos bien porque llevo 4 pruebas de las 8 que hay en el juego, lo cual vamos por la mitad del juego aproximadamente. Evidentemente sin contar la Liga Pokémon, sin contar el tema de los legendarios, sin contar los eventos de Ultra Sol, etcétera, etcétera. Pero más o menos vamos bien, ¿vale? 13 vidas en este episodio no está del todo, del todo mal. Dicho esto, tengo ahora mismo un buen equipo que puede ser aún mejor. Frutus puede llegar a nivel 30, lo cual sería clave porque podría tener un Moodsdale y Haferife si llegue a nivel 30 también podría ser un grandísimo Anfaros. También debería de quitar a la Tera y debería de poner a Libby. Así que voy a poner a Libby y también debería de quitar a Pelipper o a Fearow y poner a otro Pokémon porque no voy a tener, evidentemente, dos Pokémon de tipo volador, ni mucho menos. Además, Pelipper no me gusta mucho. Fearow tampoco es que me haga mucha gracia y tampoco es que dieron la espalda o digamos, dieron el pecho, mejor dicho, en el combate del capítulo pasado. Así que, en fin, vamos a poner al Cutiefly en la caja de los muertos. Así que venga, Cutiefly, vete por ahí, hermano. No me serviste de nada, así que ahí está, uno menos. Y voy a poner al Eevee, hermanos, que Eevee tiene ojitos tiernos y puede ser, eh, Silveon, si aumenta en más dos la amistad. Lo cual, la amistad no sé qué mierdas es. No sé cómo hacer que Eevee evoluciona a Silveon, hermanos. Si alguien lo sabe, por favor, que lo deje en los comentarios. Supongo que será por felicidad y algo así por el estilo. Felicidad más subirle de nivel, un nivel, perdón, más, algo más. Es que no sé lo que era, hermanos, chicos, de verdad. No sé lo que era. De hecho, a ver cómo va en naturaleza este Eevee, porque lo mismo ni merece la pena. Vale, es neutro. Es neutro el Eevee, así que, en fin, habilidad adaptable, ¿qué es adaptable? Potencia un malo momento, cuyo típico tipo coincida con el del Pokémon, lo cual, pues, ok. Así que, pfff. Nada, chicos, Eevee es un Eevee normal, así que le voy a evolucionar a Silveon. Y ya está. También podría, entre comillas, quitar a Pelipper y Fearow y poner a... a Maxe. Y poner a... a Magvi. Porque Mag se ganó la votación. Así que... entre... Sí, podría poner los dos. De hecho, Magvi a nivel 30 podría ser un Magmar ya, ¿eh? Lo cual no sería ninguna gilipo. De momento voy a dejarlo así, ¿vale? Porque tengo Pokémon fuertes y porque se viene ahora mismo un combate... Eh, a ver, no sé cuándo es el combate contra la... la Kauna, pero cuidado con ese combate, chicos. Cuidado con ese combate. No sé ni siquiera en qué nivel está, pero creo que la Kauna tenía un Musdale, ¿no? O algo así por el estilo. No recuerdo, ¿eh? No recuerdo que decirlo. Miraré, lo miraré seguramente porque hoy no creo que peleemos contra la Kauna. Espero. Espero que el deseo no pelear hoy con la Kauna porque primero va el tema del Túnel de Igles y todo eso. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Así que nada. Vamos a ir volando hacia abajo. No, vamos por aquí yo creo. Podemos ir andando, así que venga. Vayámoslo andando, hermano. Y a tomar por el cua. En fin, ahora mismo sí que el juego va hacia arriba, ¿eh? Nos hemos pasado la prueba de Lulu, que es súper difícil, o sea, pero súper, súper difícil. Hemos tenido una suerte que no me la merezco. Hay que decirlo todo. ¿Por dónde es, tío? ¿Cómo llego hasta ahí arriba, hermano? ¿Cómo? Ahí va la concha, la lola. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Ni idea, ¿eh? Ni idea. ¡Uve! ¡Díglata, lola, primo! Hombre, creo que la ruta 5 ha atrapado Pokémon en la ruta 5. Creo que sí, ¿verdad? Quiero creer que sí que ha atrapado Pokémon en la ruta 5, pero no estoy muy seguro, ¿eh? En fin, ahí está, Digglet. Nivel 20. Vamos a... A ver, no tengo nada de tipo agua, ¿eh? Bueno, sí, perdón. Tengo a Miranda. A ver, hay que decir que la Kauna, que es el próximo combate complicado, es de tipo roca. Y no tengo nada de tipo... A ver, tengo un tipo tierra, que es el mudbreak que hace. ¡Oh, impresionar! ¡Guau! ¡Me ha impresionado! ¡Guau! ¡Guau! Venga, hidropulse a tu casa, Digglet. Bueno, no, perdón. Espérate que lo mismo no, ¿eh? Espérate porque es tipo tierra, pero también es tipo acero, así que es neutro. ¡Oh, my fucking god! ¡Vale, sí! Ahí está, súper eficaz. Sí, 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 sí. Simba le mata. Simba le mata. Simba le mata. Ahí está. Bien, 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 Pelipper. Me mola tu rollo, hermano. Eh, quizá Mudbreak sea clave contra el poketipo roca, ¿eh? Porque Mudbreak es tierra. Y si le evolucionó a nivel 30, podría ser también muy clave. ¿Qué es eso de ahí? ¡Eh, eh, eh! ¡Una raíz grande! ¡Oh, my fucking god! Lo que quería más, la verdad que no. La verdad que no es lo que quería, pero, bueno, en fin. No, por aquí tenemos que continuar hacia abajo, deduzco, ¿no? Hostia, ¿aquí está aquí de pelear? A ver, chicos, vamos a volar. Vamos a volar porque... ¿A dónde tengo que ir ahora? Subo... Mira, tengo que ir allá abajo. Hostia, pues sí que estoy lejos, ¿eh? En fin, vale, pues venga. Ciudad Kantai y de Kantai hacia la derecha y ya estaría. Así que venga, vamos con nuestro Charizardopremo volando a muerte. En fin, gracias a todos por el apoyo también ayer. Fue enorme el apoyo, así que gracias. La serie, repito, está aquí arriba. Estáis todos aún ahora mismo. Y repito, me voy a pasar este maldito juego, te lo digo de verdad, ¿eh? Mi equipo no será el mejor del mundo, pero poco a poco, poco a poco será el mejor. El Wimsoft, hermanos, la verdad es que me atrae. Tener un Goliso, Pod, creo que podría ser un Pokémon bastante, bastante interesante. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos, chicos, poco a poco, poco a poco. No, no, no quiero curarme dos veces, hermano. Lo siento, Femera Joy. Pero no quiero curarme dos veces. Vamos hacia la derecha y ya está. Espérate que he visto una... He visto una Dominsignia aquí. La he visto antes. Y ahí está, ya tengo 17. Cuando tenga 20, podemos tener ese Pokémon dominante en mi equipo. Y eso sí que puede ser jodidamente bueno, ¿eh? Y aquí arriba... ¿Qué? ¿Buenas? ¡Hola! Sí, dejo esto como los chorros de loros. Prueba superada. Me encanta hacer la limpieza de un juego. Es que si no, menudo perezón. Esto es Game Freak, ¿verdad? ¿Puede ser? ¡Sí, Game Freak! ¡Estamos en Game Freak, hermano! ¡Premo! ¡Hola! ¡Uh, una Dominsignia! ¡Eh! ¡Uh, Dominsignia! Con cuidado y la se ha guardado la bolsa. Eh, 18. Perfecto. ¡Hola! ¡Hola! A ver, supongo que esto... ¡Hola! Este... Hay que pelear con este pavo, ¿eh? Estás haciendo recolensuar. Pues cuando hayamos terminado, venga a verme. Pero ven, ¿eh? No te olvides de mí. Porque hay una pelea super jodida aquí, ¿eh? Es una máquina esprendedora. No, no puedo comprar maquina... Tengo 12.000 de pasta solo, tío. Tengo muy poco dinero, ¿eh? Aquí en Game Freak tenemos todo algo... Tenemos todos algo en común. Nos pierden los dulces. Si te ocurre dejar por ahí alguna chuchería o cualquier cosa azucarada, vuela en cuanto te das la vuelta. Y la no de golosinas. Aquí tienes una vida dulce. Te invito a la casa. ¡Oh! ¡Limorada! ¡Vámonos! Sí, señor. Gracias, hermanos. Thank you very much. Thank you very much. ¿Qué me cuentas tú? ¡Ay, ya veo! Te gustan los juegos, ¿eh? Pues nosotros nos dedicamos a desarrollarlos. ¿Cuál es tu favorito? Eh... Rojo, verde, azul, amarillo. El rojo. ¡Ah, ya veo! Así que rojo. Si se le dije el rojo, ¿será que eres una persona sincera y directa? Soy sincero y directo. Oh my fucking God. Claro que sí. En fin, nos vamos, chicos. Ya hablaremos con todos. Y haremos más cositas aquí en Game Buenas. Hola. Las posibilidades que tienes de encontrar un Pokémon varicolor son de una entre 4.000. Son de una entre infinito en mi canal, hermano. Son de una entre infinito, ya te lo digo. Madre mía, chicos. ¿Todavía no? ¿Todavía no he encontrado un Shiny? Creo que esta es la serie del Shiny, de verdad te lo digo, ¿eh? Y aún nada. Aún nada, de verdad, tío. Yo me pongo a llorar, ¿eh? Yo me pongo a llorar, en fin. ¡Adelante, Nebolilla! ¡Usa, usa este movimiento! ¡Kosh! Olvídalo, solo he intentado imitar a Fola. Madre mía, Willy. Madre mía. Pobrecillo, ya sé que te has hecho mucho daño y no confesé a los humanos yo. Siendo tu dolor como si fuera el mío. Quizás las cosas cambiarían si me volviese tan fuerte como Tilo o Fola. ¡Kaah! ¡Waah! Métete en la bolsa. No hace ni caso. ¡Ah! Un adobe insignia. La veo, la veo, ¿eh? La veo, hermanos. ¡Hola, Fola! ¡Cuánto tiempo! Este es el CID, el Centro de Investigaciones Indiversionales. El profesor te está esperando. ¿Cómo? ¿Cómo han ido las pruebas? He hecho tres seguidas. Debe haber sido bastante duro. La verdad que ha sido bastante duro. No pan comido, ni mucho menos. Pero bueno, voy a decir pan comido porque me hago el chulo. Pero, hermanos... Ha sido más jodido que la concha la lora. No te lo niego, ¿eh? La verdad es que... Ha sido más fácil la primera isla que la segunda. La segunda ha sido un dolor de cabeza intenso, ¿eh? O sea... Hemos perdido cuatro o cinco vidas, ¿eh? Así que cuidado, ¿eh? Vale, doma insignia. Tenemos ya 19. Una más y podemos, ¿eh? Una más y podremos. ¡Vámonos! Seta grande. Hombre, ¿puedo vender todas las setas? Todas las perlas y todo eso. Que supongo que me dará bastante pasta para comprar la ropa para la nueva isla. Así que, en fin. Hola, buenas. Déjame adivinar. Vienes al Centro de Investigaciones Indiversionales, ¿verdad? No hace falta ser un hombre. Es el único que hay aquí. Vea, gilipolle de... Me cago en la cona. Por aquí, ¿verdad? Venga. ¡Vamos para arriba! ¿A qué planta quieres ir? A la P2. ¡Ah! ¡A pedos! Madre mía, chicos, de verdad. Yo no sé qué hago con mi vida. ¿En qué planta es la P2? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tengo 22 años, hermanos. Tengo 22 años, ¿eh? ¡Buenas! ¡Hola, pechoncito! Digo, pechoncito. Pechoncito. Pechoncito, ¿verdad? ¡Mira, está la profesora Pimpinela! ¿Quién soy...? No, ¿cómo es? ¿Cómo es la canción de Pimpinela? ¿Cómo es la canción de Pimpinela? Me cago en la cona. Hombre, la voy a poner. La voy a poner. Pimpinela. Estaba escuchando antes la canción de... ¡Es la guitarra de Lolo! Pimpinela es un grupo en una canción. Me cago en la cona. Pimpinela es la de... ¿Quién es? ¡Soy yo! O sea, para la... ¡Soy yo! ¡Que vienes a buscar! ¡A ti! ¿Por qué? ¿Por qué? No me sé la canción, hermanos. No me sé la canción. No da igual. Vámonos, continuamos. O sea, mi esposa es la esposa del profesor Kukui. Tienes unos cuernos con mi madre que no te lo que es ni tu hermana, ¿eh? ¿Eh? Dices que es una persona de Fiary, un gran entrenador Pokémon. Parece mentira que Lilia ya lleve tres meses con nosotros. Apareció desmayada en la playa. Madre mía, ¿qué es esto? Viene aquí en plan... ¡Sora de Kid Nohar! En fin. ¡Vaya! ¿Hoy no ha venido Tilo? Va a venir, ¿verdad? Va a estar detrás mía. Va a estar detrás... ¡Ah! ¡My fucking God! ¡Qué pesado es el Tilo, hermano! El Tilo, la turra de Tilo. La turra de Tilo, hermanos. La turra de Tilo. Con que los misterios de Alola... ¡En ese caso, devolvarte de los ultraumbrales! A veces abre una especie de agujero en el cielo de Alola, aunque este fenómeno ocurre en contadísimas ocasiones. Según dicen más allá, se encuentra un mundo desconocido. Aquí en Alola siempre se ha creído que estos ultraumbrales conectan con otra dimensión. Existen muchas leyendas acerca de Pokémon temibles que han surgido de su interior. ¡Cosmoo! No hay pruebas tan giles, pero no por ello debemos ignorar el fenómeno. Incluso en la Pokédex se puede hallar referencias que apuntan a la existencia de dimensiones paralelas. ¿A qué tal fresco Pokémon temibles? Los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas, ¿verdad? Pues dice que los Pokémon salidos de un ultraumbrales incluso más violentos. Se los conocía con el nombre de Ultraentes y eran Pokémon muy temidos por los humanos. También existen relatos de feroces enfrentamientos entre los Ultraentes y los espíritus guardianes de Alola. Pero como ya dije, no son más que antiguas leyendas. ¿Quién sabe cuán ciertas son? Pero sería genial poder resolver todos estos misterios. Por eso estamos analizando las distorsiones del espacio-tiempo. ¡Oh, my God! En las anteriores tenemos varios documentos de referencia sobre la posible conexión entre Pokémon y mundos paralelos. ¡Oh, yee! Vaya, o sea, que quiere que mire, ¿no? Quiere que mire aquí, ¿verdad? Texto de descripción de Bronson. No, no, Bronson. Bronson, tío. Palkia. Bronson, Palkia. Y ya está, no hay nada más, ¿no? No hay nada más. ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, hay una dominsignia, Premo. ¡Hombre, ya tengo 20 dominsignias! Ahí está. El profesor Auk te está esperando para contactar contigo. ¡Hola, soy Gravil Auk! ¡Hola, Graviel! Graviel, Gabriel, Gabriel Foragoro. En fin, estás con el ciudad de la dominsignia, ¿verdad? Me gustaría hablar contigo. Te estaré esperando en la playa de Kantai. Vale. Hola. En las tonterías tenemos varios documentos de referencia sobre la posible conexión entre Pokémon y mundos paralelos. Vale, yo me piro de aquí. ¿Me puedo ir ya, no? ¿No? Ay, creo que debería hablar con todo el mundo, ¿verdad? Pues venga, hablamos con Tilo. Pasa, Tilo. Ahí está. Tilo no me dice nada. ¿Y tú, Lilia? Lilia, sí. Lilia, sí. Verás, hace tres meses quería saber más sobre Nebulilla, quiero decir, sobre Cosmo, así que vine a hablar con la profesora Pimpinela. Pero me acabé perdiendo y al final me desmayé junto a la costa. La profesora escuchó mi historia hasta el final. No solo eso, habló con su marido, el profesor Kukui, para que me ayudara. Kukui se puso a investigar sobre Nebulilla y hasta me dejó quedarme en el altillo del laboratorio. Para mí la profesora Pimpinela es como si fuera mi propia madre. Pero no, tu madre es otra, hermana. Tu madre es otra. Y ya está. Y ahora hay que hablar con Tilo o con quien, con la profesora, ¿no? Supongo. Hola. En las tanterías, vale, pues no. No hay que hablar con nadie más. Y ha hablado con todo el fucking mundo. Ah, vale. Ahí está. Fue la que te pareció. Es algo fascinante, ¿verdad? Si los ultrales existen, ¿de verdad? ¿Qué tipo de movimientos usarán? Es tan intrigante. Y has compartido las tres pruebas de acá, la verdad. ¿Qué pasote? Ahora te toca enfrentarte a la Kauna Myla en un combate Pokémon. Es la gran prueba. Que tenga mucha suerte. La casa de Myla está en Ciudad Conicón y nada más salir del túnel de Iglet. Esto va a ser complicado, ¿eh, chicos? O sea, esto no es moco de pavo, ¿eh? La pava de la Kauna no es moco de pavo. Lo bueno de la Kauna es que no tiene ningún pocón dominante. Así que más o menos es... Entre comillas, se puede hacer. Así que... Veremos, chicos, veremos. No sé si será mañana o pasado o cuándo será, pero cuidado, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Vamos a la PB, no a la P2. ¡Ah! Y nos vamos. Porque aquí creo que hay una escena. Espero que esta escena esté cambiada en Ultrasol, la verdad. Creo que hay una escena aquí ahora, ¿eh? No estoy muy seguro. Oh, yeah. Mira, míralo. Míralo, 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 míralo. Un chocho en el aire. Un chocho en el aire. ¡Wow! Parece que el cielo vaya a partirse en dos. ¡Fuera! Ya has convertido a las tres pruebas de la cara, ¿no? Pues date tocado en el salto del nivel para enfrentarte a Mayla. Madre mía, chicos. Se viene, ¿eh? Se viene en los ultraentes. Y eso sí que va a ser jodido, ¿eh? Jodido, jodido. Por lo visto, hay un momento en el juego que es súper complicado. Pero complicado rollo imposible. Rollo perder seis vidas. Perder el combate solo con un Pokémon. Y eso me da bastante miedo, ¿eh? Bastante, bastante miedo. Vamos al rotúnel ese, ¿no? Venga. Rotúnel es decir que es una viena. Ya está. ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Ruta seis? Vale, creo que por aquí ya hemos estado, ¿eh? Por aquí ya hemos estado, hermano. Así que voy a pasar de estar aquí. Vamos al... Uh, uh, uh. Vamos por aquí, ¿no? Hola. ¿Qué pasa, Prima? Mis túneles de los que busca y busca y no se cansa hasta que encuentra algo. Si sigue así, estará localizando objetos hasta llegar al Resort Janojano. ¡Está! Hostia, en verdad, el Resort Janojano es aquí, ¿no? Ah, vale, pero no puedo llegar al Resort Janojano. Primero tengo que ir al túnel... Vale, pero el túnel ese, ¿por dónde es? Supongo que será por la izquierda, entonces, ¿no? Vale, sí, es por la izquierda. ¿Lo veis en la pantalla táctil? Ahí está. Efective Wonder. Pues nada. Si hay que ir por la izquierda, por la izquierda. El Resort Janojano, tío. Eso molaba un huevo, tío. Me encantó a mí el Resort Janojano. La verdad es que me lo pasé súper bien, ¿eh? No te lo niego. En fin. Túnel Diglett. ¿Dónde hay nuevos Pokémon de ruta? ¿Dónde habrá Diglett? Supongo. ¿No? Deduzco. Sí, no sé, no. Digo yo, vamos. Habrá Diglett. Deduzco. Oh. Oh. Uy, 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 uy. Ahí está la cauna, ¿no? Mayla. ¡Anda, eres tú, Fola! Dime que no hay que pelear ahora, ¿no? Creo que no. Este túnel no es moco de pavos, ¿sabes? Está repleto de Diglett con muy malas pulgas. Si no es normal, no podría hacer nada contra ellos. Dime cómo va tu recorrer de Insular. Enséñame los cristales que has conseguido. ¡Vaya, eso está muy bien, Fola! Está realmente bien. Ve que también has superado la prueba del Lu. Uh, creo que ya nos toca combatir a ti y a mí. Seguro que con tu capacidad podrás atravesar el túnel sin problemas. Una vez pasado el túnel llegas a la ciudad con Iconia. Allí está mi tienda. O sea que nos vemos cuando llegues, ¿vale? Oh my god. Oh my god. Que hay pelea dentro de poquito, ¿eh? Hay pelea dentro de poco. Chicos, vamos primero a capturar Pokémon. ¡Primer! ¡Pokémon de ataque! ¡Qué es! ¡Ni más! ¡Ni menos! ¡Qué es! ¡On! ¡On! ¡Zubat! ¡No quiero un Zubat, hermanos! Lo siento, pero no quiero un Zubat. No, la verdad que Zubat no me gusta. Zubat no. Quiero un Diglett. La verdad es que Ductria Lola puede ser interesante también, ¿eh? No te lo niego. Puede ser bastante interesante. Vamos a romper... Con la carga Tauro se puede romper eso, ¿eh? Vamos con nuestra carga Tauro. ¡Pra, pra! Pillamos esto. ¿Qué es? ¡Piedra a fuego! ¡Para el Ibi! ¡Para el Ibi, hermanos, eh! ¡Para el Ibi! Cuidado, ¿eh? Y primero Pokémon de ruta. Cuidado, Ibi, ¿eh? Cuidado, Ibi, que puede ser interesante, Premo. Ahí está el Diglett. Vale, vale. Primer Pokémon de ruta, Diglett. Primer Pokémon de ruta, Diglett. Que vamos a atraparlo, evidentemente. Eh, tendría que haber comprado ultra bolas. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Miranda. Miranda yo creo que de un Hidropulso no creo que le mate, ¿verdad? Espero que lo de eso que no, ¿eh? Le saco tres niveles. Bueno, puede que se le mate, ¿eh? Me voy a meter aire afilado, mejor dicho. No me la quiero jugar. Terratombror no me afecta. Claro que no. Y ahí está. Aire afilado. ¡Párate tu family! Golpe bajo. Ah, me ha quitado más. Más de lo que esperaba, ¿eh? Aire afilado. Vale. Y ahora le meto la bola. Le metemos la bolita rica, rica. No tengo bolas, sí. Ahí están. Tengo una ultra y supers cuando tengo dos supers. Vale, metemos la super bola. Ese Diglett se va a atrapar. Y a ver, un Dugtrio a Lola, chicos. Tipo acero, tierra. A ver, no está mal, ¿eh? No está mal. ¡En fin! ¡Está atrapado! Diglett, perfecto. Ok. No está nada mal. Miranda ha ganado dos catorce puntos de experiencia, lo cual es bien. Y ahora vamos a por el segundo Pokémon. Vale. ¿Nombre que se va a llevar el Diglett, eh? No sé qué nombre es. Por cierto, si me dais la voz un poco rara es porque estoy... Estoy un poco con la voz ya. La verdad es que grabar dos episodios de Pokémon al día, chicos, hace que mi garganta sufra, ¿eh? Mi garganta sufre. Quizá en diciembre... En vez de dos al día sea uno al día y volvamos a la actividad normal, ¿vale? Mucha gente quiere que haga dos al día, la verdad, ¿eh? Muchísima gente. O sea, mucha gente, perdón. Mucha gente quiere dos al día, pero también otra mucha quiere uno al día, quiero decir. Porque si no, no pueden... No le da tiempo a ver todo. Pero bueno, está en mi canal. O sea, están los vídeos en mi canal. Podéis verlos cuando queráis, quiero decir. O sea, si tenéis que estudiar o tenéis exámenes, no veis mi vídeo. No sé, gilipollas. En fin, vale. Se va a llamar Víctor. Víctor se va a llamar este Diglett. Ahí está. Víctor. Perfecto. Y ahora vamos a por uno más. No sé qué Pokémon pueda haber aquí. Vamos a enviarle a la caja del PC. De momento, ¿vale? De momento. Y ya veremos. Vamos a quitar al Tauros. No me gusta nada ir montando Tauros, pero cero, ¿eh? Cero Patatoro. Cero Patatoro. Por cierto, el chocho en el aire puede que sea Necrozman este juego, ¿verdad? Es posible, es posible. Gracias a Myla por fin hemos conseguido progresar un poco. Hola. Alola. 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 Somos miembros de la fundación AEDR. Trabajamos por la perseveración de las especies Pokémon. Parece que el Team Skull estaba detrás del aumento descontrolado de la población de Diglett. Los de Team Skull son un grupo de vagos y maleantes que se divierten incordeando a los entrenadores y a los Pokémon. Vamos, lo que se hizo una panda de gamberros. Los Diglett se desplazan por una red de túneles que tardan años en excavar. Por eso hemos asegurado de que puedan seguir utilizándolos sin riesgo de que los ataques Pokémon. De que los ataques en otros Pokémon, que no sé ni leer. Todavía quedan bastante dueles cerca de la superficie. Ten cuidado por donde pisas. Y se piran. Vale. Hasta luego. Thanks for the... Tu puta madre. Thanks for the info iba a decir. Pero no sé por qué he dicho esa palabra tan mal sonante, ¿verdad? ¡Una hiper poción! Va, vale. Puta madre. Perdón. 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 Pero, joder, es que me ha sido solo. Hiper poción. ¿Cómo voy de pociones? No tengo nada, ¿verdad? De pociones. Tengo dos hiper. Porque la super la gasté a Jor. Bueno. No está mal, ¿eh? Ni tan mal. Segunda Pokémon derrota, ¿eh? A ver qué es. Otro Zubat, tío. ¿En serio? ¿Solo hay Zubats y Diglett en esta cueva? No me lo creo. No me lo creo. Dame un matchup o algo así. Seguro que hay matchups. Vamos, al 100% de que hay matchups. Al puto 100% de que hay matchups. Ya te lo digo, ¿eh? Al 200%. Vale, hay un entrador aquí. Paso. ¿Cuánto llevo? Vale, llevo casi 20 minutos ya. Y ahí... ¡Uh! Se me está pirando, ¿eh? ¡Se me está pirando la olla! Combate doble. Hostia, cuidado. No, no me rayes con los combate dobles. Ese Salandit y qué. Salandit y Diglett. Vale, vale, vale. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Salandit y Diglett. Ya está. No quiero porre más, ¿eh? Hacerice. No quiero porre más. Eevee. Eevee. Tienes un Eevee. Tilo tiene a Eevee. ¿En serio? ¿Desde cuándo Tilo tiene a Eevee? No me rayes. Venga, carga. Carga. Bueno, carga no. Rayo carga, hermanos. Rayo carga al... La, 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 la... Salandit. Venga, va. Vámonos. Ascuas. ¿A quién? A Levy. Lo que yo quería, mamá. Atacar siempre a Levy. A mí no me ataques. Rayo carga que le quita... Le quita. Encima me sube el ataque especial, lo cual de puti madre. Perfecto. Vale, mordisco. A Levy. Genial. Genial, hermanos. Genial. Encima creo que ha retrocedido a Levy, madre mía. Es que Eevee... No hay Pokémon más asqueroso, tío. Eevee es súper malo, de verdad, ¿eh? Yo lo siento, chicos. Uh, uh. Un PS, tío. Es que, de verdad. Eevee no es un Pokémon que valga para pelear. No me supongo que valga para pelear. Evidentemente, todas sus evoluciones. Umbreon, Leafeon, Espeon, Glaceon, Silveon. Todas son buenísimas. Vaporion. Todas son buenas. Jolteon. Todas son... Flareon. Todas son buenas. Pero, evidentemente, hay peores. Y ese Eevee no vale para nada. Venga, rayo carga. Y creo que me lo mato de un golpe, ¿eh? Con rayo carga creo que me lo cargo. Creo que me lo cargo de un golpe, ¿eh? Ataque rápido. Este ataque rápido. Quita más de lo que esperaba el ataque rápido, ¿eh? No te lo niego. En fin, rayo carga y ese cansa al suelo. Ahí está. Bien, bien, chicos. Bien. Bien, chicos, bien. Este Fluffy debería de ser un muy buen Anfaros. Próximamente, la verdad. Y debería de activar el repartir experiencia. Que creo que no lo tengo activado. Sí, sí lo tengo activado. Nikis suba al 15. Ahí está. Y Nikis, chicos, no sé lo que le quedará. Pero creo que me gustaría que fuera un Silveon pronto, la verdad, ¿eh? Hay que darle felicidad al Eevee. Lo mismo hay que lavarle el pelo. Yo que sé que la polla mierda de lo que hace Game Freak para que subiera la vista. En fin. No. Este es el máximo. Vale. ¡Guau! Se me está yendo, ¿eh? Se me está yendo, chicos. Se parece al cupón PP que puedes conseguir en la rotombola. ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos a pasarlo bien con los dickles. ¡Ja, ja, ja! Super happy flower. Lo dejad por aquí y mañana continuamos. Vale, fuera de más. Dejadlo por aquí, chicos. Espero que os guste este vídeo. Podéis dejar un like, un comentario. Todo lo que queráis. Y si nos vemos mañana, mañana, con más. Un saludo, chicos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!